Bienvenidos amigos, Chef Vargas México les saluda con agrado. De la pastelería presento como elaborar brownie con chocolate amargo. Nuestros ingredientes son 680 gramos de cobertura de chocolate amargo 400 gramos de nuez 455 gramos de harina media cucharadita de polvo para hornear 450 gramos de mantequilla 8 piezas de huevo 755 gramos de azúcar refinada y 5 mililitros de extracto de vainilla que corresponde a una cucharadita. Veamos su elaboración. Con papel para hornear forramos la base y laterales de una charola de 30 x 45 centímetros. Con un cuchillo de chef cortamos con precaución la cobertura de chocolate en trozos pequeños y reservamos. Picamos la nuez en trozo mediano y reservamos. Cernimos la harina y polvo para hornear y combinamos. Hervimos en una cacerola agua, la retiramos del fuego y sobre un tazón que contiene la mantequilla la ponemos a fundir. Una vez fundida la mantequilla incorporamos la cobertura de chocolate y dejamos fundir. Será necesario calentar una vez más el agua. Ten precaución de no calentar demasiado la combinación de mantequilla y cobertura. Cascamos uno a uno y por separado los huevos y los colocamos en el tazón de la batidora. Es necesario cascar uno a uno para evitar que si un huevo está echado a perder desperdiciemos el resto de los ingredientes. Con el globo de la batidora batimos a primer velocidad los huevos e incorporamos el azúcar. Aumentamos gradualmente la velocidad y batimos dos minutos. Reducimos la velocidad e incorporamos la vainilla. Aumentamos nuevamente la velocidad de la batidora y dejamos batir 5 minutos hasta que nuestra mezcla esté a punto de hilo. Incorporamos la cobertura y mantequilla fundidas y combinamos en forma envolvente. Una vez combinada incorporamos harina y polvo de hornear y de igual manera combinamos en forma envolvente. Una vez mezclado agregamos la nuez picada y combinamos. Vertemos nuestro preparado sobre la charola y extendemos con la ayuda de la espátula. Llevamos a horno a 190 grados centígrados durante 40 minutos. Retiramos del horno y dejamos enfriar. Cortamos en trozos y si lo deseas puedes espolvorear con azúcar glas o cubrir con ganache de chocolate. Espero que esta receta sea de tu agrado. Gracias por comentar y compartir. Hasta pronto.